hola muy buenas a todos gente bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo en el canal en donde vamos a presenciar lo que pues sería el capítulo número 5 de forma y pensar que llevamos bastante tiempo ya desde que yo empecé a jugar este bonito y suculento y hermoso y gratificante y exuberante juego donde pues el cual vamos a ver que ya ha cambiado por completo ya hay nuevas mejoras hay nuevas mecánicas hay cosas que quitaron cosas que pusieron cosas que dejaron cosas que no dejaron por así decirlo entonces no abierto aún el juego por lo que des momento no he abierto el juego aquí está inclusive aquí me sale la cosa está un desde en con estructura contractura no sé ni hablar hoy en este caso pues es del juego en sí están los nuevos modos de juego de fortnite lego que creo que por lo que veo ahora son directamente podemos entrar way por alguna extraña razón hoy pero aquí está fortnite battle royale capítulo no capítulo únete a la contractura no me dejan leer bien en el capítulo 50 por alabundo y enfrentanos a los jefes modifica armas sube el tren de la isla y mucho más ya lo tengo instalado vamos a iniciarlo en estos momentos en one moment stage y que juegos tenemos gratis señores que juegos tenemos gratis que no me dejó ni ver cuáles son los títulos pero vamos a presenciar y con ustedes verán pues el juego en sí verdad en la primera vez que lo abro bueno esta es la primera vez que lo abro y pues lo grabó en vídeo porque no quiero hacer directo la neta es muy noche para estar haciendo directicas y nadie lo va a ver y pues y pues bueno no tengo chance tengo chance de poder jugar ahora podemos guardar clips ok eso es nuevo 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 claro que sí aquí tenemos lo del modo música el rock elite que es modo carreras lego que está en la parte de arriba y fortnite normal que estaría pues en johnson con el pico y esto vale primera impresión vemos una pantalla de carga bastante bastante pues rejuvenecida renovada al aspecto actual en el que estamos viviendo o bueno más o menos por así decirlo ya estoy cansado de tanto hablar así que perdonen si no hablo mucho también déjeme le bajo un poco mis audífonos tenemos iniciando lo que es el club de fortnite que nos acaba de dar lo que es el pase de batalla tenemos a hope que es la primera skin del pase de batalla 5 se agradece esto cambió bastante esto es nuevo para mí vale esto se ve diferente para mí ya le digo yo y empezamos con el no 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 sé por qué metal es pasta de batalla del Big Bang, pero bueno, recoger wey, nos da lo primero wey, el carrito wey, la visión del carrito wey. El ala delta de lo que venís haciendo la anterior temporada wey, nos dan la mochilita, aquí está justamente wey, vale, aceptar, y ahí carga, eso wey. Dejamos todavía, vale, 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 vale. Tenemos toda la notificación a la puerta. ¡Gracias! 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 Ok, vale Vale, vale, wow Es impresionante Por así decirlo de cierta manera 16-0 build Esto es lo que me importaba más Tenemos de fondo esta casona De por acá, que aparentemente es el tigre El Battle Royale Quiero ver como son las cosas Estas es, wey 0 build Battle Royale Ranked sigue siendo casi que el mismo logo Cerro del mundo creo que cambió, wey A ver Sigue siendo de esta madre de acá Ok, este es el mapa Del lego Si no estoy mal No sé, la verdad Desconozco, wey Ok, la taquilla Jaja, la taquilla Loco, se ve impresionante Cabrón Yo la había visto una vez La taquilla la vi una vez, wey Ok, los objetos Vale, vale Ok ¿Saben? Me gusta, wey Me gusta como se ve, loco Ah, mire, podemos todo ello cambiar de De cosas por acá Vale, vale Me sale como traje, pero... Técnicamente no es traje Y señores y señoras Me... Es de inmigrata informal Es que aunque no estuve en el evento Pude desbloquear la skin de Marshall Pude desbloquearla, loco A la verga, porque está bien buggeada esta vaina, huevum Aquí no le damos que dar en aplicar, simplemente le damos... En aceptar y listo, huevum Oh, a ver No sé por qué pasar el equipo de Mecho, huevum No sé por qué Podemos un estilo, huevum Esta va a ser la main de varios huevo Ya te digo yo Un task marshal, wey Aquí estás Gestus Aquí tenemos todos los gestus que son seis slots, cuartar gestos, envoltorios, la sala, este es el soundtrack que tengo yo ahorita, boom. Voy a dejar ese boom. Ahora en instrumentos. Anda tú, mira esto. Vehículo. Donde sale Involve, loco. No le vamos a contar ya hasta el lugar de aumento. Okey, está en compañía. Ruedas. Tenemos estas ruedas, vale. Ya me he improvisado. Okey. Los personajes. Aquí tenemos todos los guardados. Qué ojito que esto se ve bastante bien, boom. Me gusta mucho cómo se ve, literalmente. Si no estoy sincera, boom. Aquí tenemos esto que sería la nueva tienda, boom. Veo. No. Esa lo puedo guardar. Ese se me lo compro, wey. Ese me lo compro, wey. Ese se lo voy a comprar a él, porque es de él, wey. Vale, vale, y el pico Sling, wey, el pico, wey, ay no, si está bloqueado no lo quiero, wey. Aquí tenemos en propiedad este, está el pozo, está la Sky, wey, la Sky, no mames. Está muy bueno que esto, la verdad. Uy, lotes de la taquilla, wey, la caballera, wey. A la madre, wey, no mames, 4.400, no mames, está bien caro esa vaina, wey. No, adiós a la exclusiva de Ed, wey, loco, no mames. Ahorita se los diré, wey. Vuelta sexy. Jack, Deadpool, Marvel. Ok, paquete de las Deriva, paquete de Transformers. Y el mítico Marvel, wey. Vale, vale, me parece bastante bien, me parece bastante impresionante a lo que he visto ahorita actualmente. Medio de sobreviviente, número 10, nivel 8.000, 80.000, a la madre, wey. En misiones, tenemos misiones de impulso inicial, ¿vale? Nos dan 15.000 por cada uno, hombre, ¿no tú? A eso lo terminamos rápido, wey. Solo me falta poquito para terminar, wey. Campaña de reinicios. No me digas que tenemos una campaña de reinicios. No, loco, yo que sin tiempo, puta madre. Pero bueno, vamos a terminar esto rápido, wey. Esto sí lo completo sí o sí rápido, wey. Tengo mi truquito, wey. Mira, por ejemplo, si vamos aquí podemos hacer 5 puntos de enseguida, wey. Vamos acá. Vamos acá. No, aquí no. Vamos hasta acá abajo. Invitar a un nuevo jugador. Le damos cerrar, wey. Y aquí ya tenemos el primero, wey. Y esto claro que me lo equipo, loco. A huevo que sí. Uy, es reactiva, loco. Me gusta bastante como se ve, loco. Ok, vale. Misiones. Tenemos misiones. What the fuck? Uy, el pico se ve God, wey. La mochila. No estoy mucho desplegado, siéndote sincero. Pero el pico, el pico se ve God, wey. Uy, no. Se ve God, loco. Medalla de superviviente. Y misiones de fase 1. A la madre, volvieron las fases demasiado, wey. No, aquí sí hay un chingo de qué hacer, wey. Aquí sí llegamos al nivel 100, pero rápido, wey. Me gusta como se escucha esto, wey. Ok. Estamos en esto de acá. Base de batalla, no. Vale. Vale. Un gato. Y ahí empezamos con los gatos, huevo. Y ahí empezamos con los gatos, huevo. Wow, qué un geso, la verdad. Buen soundtrack para hacer saques. Ya saben, como es previsto, siempre desbloquear primero los pavos antes que todo. Ok, tenemos ahora la segunda edición. Vale. Este es el gato, gato. Ahora sí que sí es señor gato, señores. Garras, ok. Este güey está impresionante, la neta. Este güey impone, wey. Lo ves por allá y dices, no mames, wey. Impone. Impone miedo, wey. Nuestro amigo el sicario le llamaba. Versión blanco. Vale. Aquí tenemos al Jones vengativo. Una pantallita de carga, claro que sí. Todo listo para romper las normas. Ilustración de Globetmallow. Su pico. Eh... Puede haber estado mejor su... Su cosa, wey. Este tiene balas, wey. Bananín. Missing. Have you seen the banana? El Jones vengativo, wey. El Jones vengativo está... Está cool, la neta. Me gusta mucho cómo se ve. Quiero ser sincero, wey. El patallo de carga, wey. El Jones vengativo tipo 2D, wey. Tipo cómic. Un regalo legendario en búsqueda de la venganza. Un renegado legendario. No mami. Tenemos a este skin, wey. Vale. Nisha. No está tan mal. Tuedista de medianoche. Un atuendo secundario, por así decirlo. Tenemos a Montesco, wey. Montesco. Este es como el típica skin que dices... Es el guapo del grupo, cabrón. Por así decirlo, de cierta manera. Tiene un estilo en diamante, wey. Esto está cool. Y está muy loco a la vez, wey. No sé cómo, verga, se va a ver eso, madre. Oh. Oh, my Dios. Trono de diamantes. Oh, my God. Esto está muy simple para hacer un papel, wey. Vale. Tenemos otra pantalla de carga. Esto ya es como de in-game. Como si fuera cinemática, wey. Me gusta bastante cómo se ve. Es Peter Griffin, señores. El Peter Griffin del ayer y hoy. Que todo el mundo conoce y que todo el mundo sabe quién es. Está en Fortnite, wey. ¿A quién se lo cuyo? Se pachinga, wey. Ah, es de una pregunta. ¿Quien verga es el curioso? ¿A quién carajos? ¿Tenemos al skin Valeria? El skin guapa? Hostia, tenemos el vehículo La pantalla de carga Que todo el mundo vimos en su momento Se había filtrado supuestamente Uy, el color negro Uy, el color negro, yo soy más de los de negro Y Valeria Con una animación de transformación Claro que sí Como tiene que ser, siempre los skins nivel 7 Tienen que tener una animación de transformación Uy, mira, tema de improvisación Se incluirá más adelante Muy buena canción Me parece como más mexicana Más tipo de aquí De estos barrios Estilos adicionales Prepárate para la casa Vienen a despejarle los juegos de compatriotas Otro estilo de este man De magnífico Ah, tarjeta de presentación Vale Dorado Peter Griffin dorado Que este es de la... Ah, mira, y elegante Todo ese estilo Este de dorado es del intro Dice Vale, sé que hoy es todo lo que ves Padre de familia Su baile no Ya lo quitamos Porque nos va a dar más copyright De lo que ya tenemos Un estilo diferente De verde elegido De esta Me parece bonito La verdad Uy Top Top Una rubia Tenemos En la batalla De Peter Contra Contra el pollo Tenemos Una especie de Helicóptero Girando Y dando vueltas Por alguna razón Peter Griffin Con su dolor De pierna Como si se hubiera Lastimado Y así Sucesivamente Como que cambia Consecutivo Otro estilo Del auto Vale Otro colorcillo Y... Estilos adicionales Para la próxima Solid Nate No ha salido Ah no Aquí está Solid Snake Es el Digamos Por así decirlo La La Es la skin Oculta De este Pase Batalla Vale Pues Me ha gustado Me ha gustado Quieran o no Me ha gustado El evento Bueno No el evento Sino el pase Batalla Hay muchas cosas Que me agradaron Y sobre todo Dos de las posibles Skins Que estoy usando Más Con el Martial Incluido Sería Exactamente El tigre Porque no Ese si Lo estaría usando El Jorici Vengativo Posiblemente No es Querías Tú Que lo vaya A usar Pero Pues Posiblemente Esa es Jorici Vengativo En su Primera etapa Esta Este Skin O el Tigre Son las posibles Únicas Dos skins De esta temporada Que son Mi Mine Posiblemente Posiblemente Pero bueno Espero que este video Les haya gustado Una pequeña Videoreacción No tan real Videoreacción Pero pues Si Es una reacción Hacia lo que Está Nuevo Lo que Hay Ahora Y me gusta Me gusta Bastante Me gusta Bastante Dice que Aquí termina Pase de batalla Ok Termina Hasta el 8 de marzo A las 8 CET CET O sea Tenemos Tiempo Para poder Hacer todo Hacer todo Literalmente Y con la campaña De reinicios Con la campaña De reinicios De reinicios Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Ya veremos Uy Uy Eso si no me gusta Bastante Que tengas que poner Uno por uno ahora uno. Es demasiado. Es demasiado. Pero bueno, yo aquí me quedaré mientras editando todo esto. Porque si se dan cuenta salen verdes todos. No, loco, pues. En el caso de ser así, pues lo checaría. Sin más, nos estaremos viendo hasta un próximo video. Se me cuidan, muchas gracias por ver. Bye a todos. Bye, bye, bye. Y hasta la próxima, señores. Hasta la próxima. Bye.